Deben existir buenas razones que justifiquen las medidas tan delicadas de bajas de personal que están aplicando por la actual Administración Municipal. Así lo manifestó el diputado local Jesús Etina Tejero, al pedirle su opinión sobre las recientes bajas de 14 cadetes sin previo aviso de la Administración actual. Bueno, creo que la prioridad para el Ayuntamiento en razón de la austeridad que se está viviendo precisamente es el que no tienen para pagarle a los empleados. Entonces, habría que revisar, había que checar, había que escuchar a la autoridad que nos explique el por qué en ciertos rubros, por qué en otros, el por qué esta mañana amanecemos con el conocimiento de que 15 cadetes, que no es por otra cuestión más que porque no hay para pagarles, como ustedes informan, pero yo creo que habría que preguntarle a la propia autoridad y que ellos nos expliquen qué razonamiento hay. Yo, sin duda alguna, seguro estoy que debiera y debe existir un razonamiento, ¿no? Es del conocimiento público, como bien lo dices, la austeridad y la falta de recursos que tiene este Gobierno Municipal. Y bueno, está buscando cómo poder sacar adelante todos los compromisos que tiene, pues sobre todo en nómina, que es lo más fuerte que siempre tienen los ayuntamientos y Cozumel no es la excepción. Así también, el diputado de Extracción Panista se comprometió a buscar reunirse con la Presidenta Municipal para platicar con ella sobre las decisiones que está tomando hoy en día y poder también informar a la comunidad. Vuelvo a insistir, habría que preguntarle a la autoridad cómo va a subsanar esas bajas en materia de elementos de seguridad, cómo va a cubrir esos espacios para proteger a la ciudadanía. Y sin duda alguna, yo creo que debe haber alguna respuesta, alguna estrategia que se estará teniendo que utilizar para tomar estas decisiones. Decisiones difíciles, que no les gusta tomar a ningún Gobierno, pero que cuando la medida lo requiere, como me imagino es esta, pues habría que decirle nada más a la autoridad que explique por qué en un rubro tan delicado como lo es la seguridad. Y debe haber alguna explicación, yo me comprometo a encontrarme con la autoridad municipal para estar en la misma sintonía, tener esa información y que podamos compartirla con ustedes en el momento que así se requiera. Satina Tejero dijo que lo más importante de un Gobierno o de parte de alguna autoridad es dar transparencia de sus actos y a explicar con sinceridad a la comunidad sobre la razón de sus decisiones. Como diputado, como presidente del PAN y como ciudadano, como todo, yo creo que bien merecemos tener una explicación que sin duda alguna la debe existir y que podamos estar en esa sintonía de poderles también informar a ustedes los medios en el momento que ustedes así lo requieran, lo que está ocurriendo en nuestros gobiernos y que sin duda tendrá que haber una respuesta estratégica a lo que está ocurriendo y poder aclarar esas dudas que es lo más importante que debe existir en un gobierno. Los malos entendidos no funcionan en un gobierno, siempre hay que dar frente a los problemas y decir con sinceridad el por qué se están haciendo las cosas con transparencia. Con imágenes de Eduardo Acap, informó Ricardo Méndez.